Como les decía, también va para arriba, ahora nos vamos a ir para arriba. Si quieren bailar, pueden bailar. El local está habilitado para bailar. Arriba de la mesa no, por lo menos no ocurre chiquita, creo que son las de 60.000. Arriba de la mesa. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video